Y ahora está listo en otro sector del estudio, Alejandro de Melo, a quien le damos la bienvenida a partir de nuestro programa para hablarnos de tendencias cada semana aquí en Look. Gracias por ver el video. 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 Hoy vamos a enfocarnos en el cuidado del cabello. ¿Por qué en el cuidado del cabello? Porque nos estamos encontrando con cualquier cantidad de cabezas con mucho, muchísimo químico o procesos no adecuados para todo tipo de cabello. Nos vamos a enfocar hoy en un cuidado, el famoso relleno capilar, pero no relleno capilar con formol, con un producto extremadamente químico y no conocido. En este momento vamos a trabajar sobre el aporte de materia en la fibra capilar. Van a ver que es una jeringa donde que muy despacio y despaciosamente va a trabajar la profesional otorgándole materia perdida con esa jeringa y haciendo un masaje donde debemos trabajar, no solamente en el cabello, sino también en el cuero cabelludo. Recuerden, como siempre digo, que es importantísimo tener una muy buena calidad de piel para tener mejores resultados de nuestra plantita que es el cabello. Entonces, vamos a empezar a ver, seguro que están las imágenes, van a empezar a ver que es un protocolo, que tenemos que hacer un diagnóstico, que está apuntado a un cabello que no tiene materia. ¿Qué es una pérdida de materia? Vuelvo a repetir, es por producto químico o una persona que realmente tuvo algún tratamiento medicinal, que se perdió su capacidad de corpórea del cabello, donde realmente no tiene brillo, donde tiene poca docilidad. Y de esta manera, mediante este servicio, vamos a otorgar casi instantáneamente, casi instantáneamente, porque recuerden que es un tratamiento que debe hacerse en la peluquería, casi instantáneamente el aporte de materia, de aminoácido y de todo lo que necesita, hasta el lípido, que el lípido es grasa, que perdió nuestro cabello. Recuerden siempre que nosotros somos una herramienta muy importante a la hora de ser profesionales. El estilismo, como siempre digo a mis clientas, es la herramienta que vos tenés para verte totalmente diferente, no igual a tu amiga o a tu mamá. Por favor, vení y presta atención a las necesidades que tenés. Tu guardarropa no es el mismo, tu cabello no es el mismo, tu necesidad es de trabajo y de verte bien, debe ser diferente a la de una amiga. Por eso te recomiendo que hagas visitas periódicas, que te dediques mucho al diagnóstico de tu cabello. Sé sincera, ¿tengo canas? ¿Empiezo a hacerme algún tratamiento? ¿Me invado con productos? Seguramente en algunos programas empezaremos a desarrollar el tema del color, el tema de la pérdida de materia por problemas químicos. Y este es un poquito el pantallazo que realmente quiero yo dar como Ale de Melo, como el estilita Ale de Melo y mi equipo. Recomendarte que la visita periódica a la peluquería es como llevar un saco bueno a la tintorería. Y como siempre está terminando nuestro programa o el segmento de Mi Micro, recordarte que me podés dar material, me podés dar recomendaciones a mi fanpage, a mi sitio web. Así que Ale de Melo está a tu disposición y los espero la semana que viene. ¡Gracias!